Inexistentes lucen las aceras para peatones de los sectores de Villa Consuelo, Villa María y la Avenida Duarte, debido a que están acaparadas por decenas de negocios. Como nos cuenta Vaya Sena en directo, la problemática incluso se visualiza frente a escuelas públicas. Barbecues, calderos, anafes, cojines, ropa y otra decena de utensilios mantienen ocupadas las aceras desde la Duarte con París hasta el quinto centenario, impidiendo que los peatones puedan cruzar libremente y básicamente arrojándolos a las calles. Para allá está duro, para allá está duro, fuerte para allá. Con los conchos, la Duarte se ha dañado, dañado, no es como antes. Todo esto se debe a que cientos de comerciantes, por buscar su subsistencia diaria y por falta de un espacio donde puedan laborar, hasta se colocan frente a escuelas públicas que deberían ser áreas libres. Cada quien tiene derecho a buscar su sustento, pero hay una forma de que tengan orden y que no se quente de su puesto porque tienen familia. Y es que pese a que la Alcaldía del Distrito Nacional realiza recuperaciones de aceras en diversos puntos, aún no han tocado esta popular arteria comercial que por demás se torna desproporcionada de basura que no es recogida y se queda amontonada en las vías. Dayacena, Sedén.